Bienvenidos un día más a mi canal. Yo tengo un juego que me han invitado. Un juego que pinta muy bien, o al menos eso me ha parecido por lo que he visto en Steam. Pinta muy bien. Tenemos la misión diaria. Vale, pues vamos a jugar a la historia. Sinceramente voy a coger normal, porque fácil para que a lo mejor normal es muy difícil. No lo sé, pero bueno, yo he cogido normal. Vale, dos guardianes espaciales vigilaban los confines de la Federación Estelar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hostia, qué mal, ¿no? Nos hemos estrellado. Vale, pues comenzamos. Este lugar es un misterio. Vale, vamos a buscar los que están en peligro. Creo que es un juego por turnos, por cierto. Por lo tanto, no sé cuántos turnos tenemos. Aquí lo acabo de decir, ¿veis? Vale, perfecto. O sea que ya ahora... Ah, vale, dispara. Entonces ahora... Ah, vale. Vale, se ha movido. Yo puedo disparar y ahora me puedo mover. Vale, perfecto. O sea que ya podemos recargar las armas. Vale, pues entonces voy a darle a volver atrás, aunque estamos bien ahí, porque también podemos interactuar con... con el soldado. Vale, resulta que un monstruo, no se sabe qué es, lo ha destrozado. Ah, por aquí nos vamos. O sea que tengo que ir por aquí. Vale, vale. Perfecto. Ah, vale, que yo tengo que... Vale, me tengo que manejar así. Vale, perfecto. ¿Hola? ¿Más bichos? ¿En serio? ¿Más bichos? Me mola que el juego esté en español. Molaría también las voces. Obviamente, ya sabéis que un juego con voces estaría guay, ¿no? Por ejemplo, este, ¿no? De que se oiga, pues, yo qué sé, como habla, como lo lee, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Me resultaría interesante. Pero vamos, que estando en español ya se agradece un montón, sinceramente. Eh, no puedo, no puedo, no puedo. Vale, voy muy para atrás. Porque ahora es su turno. Ah, vale. Ha fallado. Perfecto. Ahora sí. Vale, vale, eso es verdad. Esa medida hace que estén desprotegidos. Vale, puedo avanzar hasta aquí, ¿no? Sí. Vale, y ahora ya, vale. ¿Hasta ahí puedo? No, hasta aquí sí. Y ahora... Vale, turno oponente, pero no hay oponente. Por lo tanto, me dan un logro, por cierto. No, hasta aquí sí. No, hasta aquí sí. Vale, ahora utilizamos a él. Parece ser, ¿no? No sé ni lo que iba a decir. Me iba a trabar. Ah, no, podemos también utilizar. Eh, qué bien. Eso me interesa mucho. Vale, ahora nos tocaría él, ¿no? Obviamente. Vale, con WSD también podemos manejarnos. Oh, oh. Claro, no podemos por culpa de esto. Ahora sí. Ahora sí. Oh, oh. Esto no me gusta. Esta... Oh, hostia. Eh, relájate. Vamos a cambiar a él. ¿Me puedes pegar un tiro desde aquí? Metele otro más, hombre. ¿No le puedes meter más? ¿En serio? Y tú tampoco, tío. Vale, pues quédate ya cubierto. Quiero fin del turno. Eso. Ah, que viene por nosotros. Vale, ha fallado. Perfecto. Perfecto, pero sale otro más. Otra alimania más. Alimania. No sé ni lo que he dicho. Vale. Vale, tenemos los turnos. Nos quedan tres cosas. ¿Disparar cuánto es? Quedarse sin turno. Vale, perfecto. ¿Aparecerán más? Creo que no, ¿no? Vale, es mejor que vayan juntitos porque no sé qué puede pasar. Y si va el tío de la escopeta primero, mejor. Mejor. Vale. Recarga. Perfecto. Ahora tú también, por favor. Y no sé si habrá algún secretillo por ahí atrás. Bueno, aparte de que... Se lo van a comer. No quiero decir nada, pero se lo van a comer. Ven a ayudarle, anda. Escopetazo. Vale. Y ahora... Claro, nos hemos movido con él. Por aquí no hay nada, ¿eh? No veo que haya nada. Así que nos vamos por la puerta. ¿Puede ser? Por favor. Thank you. Oh, oh. Dispara. Dispara, soldado. No, tú no puedes disparar. Si te ponen detrás tampoco. Uy. Uy, uno de vida, tío. Uno de vida. Uno de vida. ¿Qué hace con uno de vida? Nada. Morirse. ¿Por qué se me va a morir? Mejor que vaya del delante, ¿no? Es que ese no. Vale. Oye, oye. ¿Podemos hacer algo a esto? ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, qué bien. Qué bien. Qué bien. Bueno, este con un escopetazo se lo carga. No me asusta. Es decir, ¡pum va! Fuera. Vale, no sé cuánta munición tiene este hombre. Esto es para... Amigo. Vale, perfecto. ¿Lo puedo activar? No sé. ¡Hostia! Sí que he podido activarlo. Pero solo... Vale, solo lo he hecho una vez. Vale, vale. Perfecto. Entonces una... Y ahora... Fuera. La escopeta va de lujo. Es que... No, tú no, tío. Tú no. Quería que fueses tu compañero. Me has troleado. Vale, fin del turno, no. A ver. ¿Puedes hacer? No puedes hacer nada. Vale. Las flechitas se indican por ahí. Vale. Tú. Ve por aquí. A ver qué hay. Aunque lo hemos dejado un poquito solo y vendido. Solo y vendido. Lo hemos dejado. No quiero decir nada. Vale, perfecto. Creo que lo he dejado solo y vendido, pero bueno. Uy, uy. Uy, uy. ¿Sabes correr? Pues aprovecha. No, que viene. Adiós. Hombre, no. Si queréis me queda ahí para que me lo maten. Pobrecito. Vale. No, no ha ido mal. No, ha ido bien. Por matar monstruos también nos daban dinero. Pero... Y me he dejado dos. Por lo tanto... Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? He probado el juego durante 10 minutos. Más o menos, porque lo he estado calculando. Y creo que el juego está guay. Si os gusta, el próximo día continuamos jugando. No tengo ningún problema, porque es un juego de, bueno, turnos. No son mis favoritos, pero tampoco me desagrada. Porque ahora mismo me he divertido un poco bichitos, tal y cual. Pero bueno, como en todo juego, ¿no? De menos a más, es lo que quería decir. ¿Vale? Como en todos los juegos, ¿no? Que vas poco a poco, obviamente. Así que, no sé. Es un juego que me ha parecido entretenido. Y, bueno, si os ha gustado y queréis verlo, puedo subir otro gameplay otro día. Por mí, no hay problema. Ahora sí, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejad un like, compartir, suscribiros, suscribiros para estar dando mi contenido. Y así, apoyadme y nos vemos en el siguiente gameplay. Y un saludo. Ya, cuidarse. ¡Suscríbete al canal!